Reporte de situación COVID-19, domingo 14 de agosto de 2022, en La Paz, Santa Cruz, Cuchabamba, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo de la situación del coronavirus en el mundo. De la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz, 550 confirmados, 110 recuperados, 0 fallecidos. La tasa de recuperación, 84%. La tasa de letalidad, 1,6%. Son 6, 10, 14 en laboratorio de los que han notificado pruebas. Se han realizado un TAT de 680 pruebas PCR, 139 en dado positivo, 20% de positividad. En la prueba rápida antigénica, 2,330 se han realizado, 411 en dado positivo, 18% de positividad. Un total de 3,010 pruebas realizadas, 550 en dado positivo, 18% de positividad. En todo el tiempo que va la pandemia, 192,182 confirmados, 860,175 descartados, 162,313 recuperados, 3,134 fallecidos. Respecto del día de ayer, son como 150 casos menos. Y luego, sí hay también bastante gente que se está haciendo todavía la prueba rápida antigénica, ¿no? Pero parece que la positividad está bajando. Yo creo que ya, como les decía, ya estamos en una meseta en La Paz. Santa Cruz, 221 confirmados, 1,223 recuperados, 1 fallecido. Respecto del día de ayer, tenemos 150 casos menos y, bueno, un fallecido, ¿no? Sí, yo también creo que ya en Santa Cruz ya está de bajada y eso supera incluso la meseta. Cochabamba, 127 casos nuevos, descartados, 567, 3 fallecidos, recuperados, 1,165. Los laboratorios que han notificado pruebas, 79 pruebas que se han realizado, 694. Casos acumulados, 192,583. Descartados acumulados, 783,039 fallecidos acumulados, 3,179 recuperados, 182,713. Bueno, respecto del día de ayer, son 200 casos menos. Y en cuanto a fallecidos, pues, 3 fallecidos, ¿no? Ojalá ya no hubieran fallecidos en Cochabamba, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la entrada, ¿no? Recuerden que el día de hoy se realizó la entrada de Urcupiña. Vamos a ver si eso tiene repercusiones esta semana. Llegamos al reporte COVID-19 en Bolivia, número 882 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 1,046 casos confirmados. El departamento que más casos reporta es La Paz, 550. Luego estaría Cochabamba, 127, no, Santa Cruz, 221, Cochabamba, 127. Potosi, 35. El día de ayer, 161. Chuquisaca, 39. El día de ayer, 62. Veni, 1. El día de ayer, 28. Oruro, 55. El día de ayer, 135. Tariqa, 15. El día de ayer, 36. Pando, 3. El día de ayer, 0. 2,704 recuperados. El departamento que más recuperados presentes es Santa Cruz, 1,223. Luego está Cochabamba, 1,165. Luego está Chuquisaca, 115. En todo el tiempo que va la pandemia, 1,082,252 casos descartados, 4,001,482. El día de hoy, 4,404 descartados. Total recuperados, 997,069. Total decesos, 22,135. El día de hoy, 6 decesos. Los casos activos, 63,048 en este momento en el país. La tasa de letalidad de esta quinta ola es del 0,1%. Vamos a ver qué es lo que pasó con la vacunación. 6,316,755 vacunados con la primera dosis, 5,100,457 con la segunda dosis, 2,7265 con la tercera dosis, 375,664 con la cuarta. Una dosis única, Janssen, 998,652. Respecto al día de hoy serían como 100 vacunados más con la segunda, 200 con la tercera y un poquito más de mil con la tercera, con la segunda son 200. Y con la cuarta serían 200 más. Muy poca vacunación el día de hoy, domingo. Comanda el porcentaje de población que completa el protocolo inicial de vacunación en los distintos países. Chile está con 90,5%, aunque es un dato del 11 de agosto. Uruguay, 84,4%, Argentina, 83,3%, Perú, 82,9%, Brasil, 79,8%, Ecuador, 79%, Colombia, 70,7%, el mundo, 61,9%, Bolivia, 50,3%, Paraguay, 52,3%. 50,3%, pero es un dato ya de hace 14 días, ¿no? Yo supongo que ya nos estaríamos cercano al 51%, pero igual la verdad es que tampoco se está vacunando tanto. ¿Cómo anda el coronavirus en el mundo? Pues veamos, aquí está la primera ola, segunda ola, tercera ola, la cuarta ola, que sí es la mayor y la más intensa en cuanto a cantidad de casos. Y ya estamos ya aquí en la quinta ola, ¿no? Bueno, si se fijan, tiene más casos que primera o segunda o tercera, pero creo que va a ser la que menos va a durar. Ya son más de 500 millones de casos confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, más de 6.43 millones de fallecidos. Los cinco países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados, Estados Unidos, 92.7 millones de casos, más de 1.03 millones de fallecidos. Einde más de 44.3 millones de casos, más de 527.000 fallecidos. Brasil, más de 34.1 millones de casos, más de 681.000 fallecidos. Francia, más de 33.3 millones de casos, más de 150.000 fallecidos. Alemania, más de 31.5 millones de casos, más de 146.000 fallecidos. Nosotros estábamos por acá con 1.08 millones de casos y más de 22.126 fallecidos. Pues bueno, a cuidarse, pero creo que ya hemos pasado a esta quinta ola. Tal vez llegue una sexta, pero lo mejor es seguir teniendo cuidado siempre, ¿no?